¿Qué es lo que se ha convertido en tema obligado? ¿Qué es lo que se ha convertido en tema obligado? Y que por cierto, de nadie es novia, tan solamente quiere jugar con la reina y con la soga. Y se hablando con la caracoa, no le hace caso a los piropos que sus visitantes le hicieran desear. Parecía una flor de primavera y le susurraba historias al claver y a la violeta. Sobre un claver se posó. Sigue tú, sigue tú. Sigue tú, sigue tú. Rojo como los labios de quien yo me sé. Rojo como los labios de quien yo me sé. Rojo como los labios de quien yo me sé. Rojo como los labios de quien yo me sé. Rojo como los labios de quien yo me sé. Rojo como los labios de quien yo me sé. Y acababa el frío y te dejó todo lo sucede ¡Ay, amparo! ¡Ay, cuquillo! ¡Ay, cuquillo! ¡Ducía el amarillo! ¡Ay, amparo! 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 Cuando llego a mi casa me pregunta a mi hijo ¿A dónde está el dinero? ¡Ay, amparo! ¡Ay, amparo! El león 3 Y al doble cojao Por mi vulgrafo un piñón ¡A геро! ¡Ay, amparo! Si lo fuera sido muy compassionate Me tendría que otra tapana ¡¡LA LENGUA DELOS XIVATO! ¡A cloque la maldad enfermedad! ¡A gotta de jovenza! ¡Ya cha moquerao! ¡ミ надо lo! ¡Islamo femenza! ¡Ya cha moqueo! ¡SUP Thenia ya! ¡Hajaja!